Cuando la gente piensa que no son de piel, utilizamos lo que es el encendedor para que puedan ver que no es plástico, que no se quema. Si pueden observar, en ningún momento se cambia el color, ni se arruga, ni nada, queda completamente liso. ¿Cuánta bandita bandera? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Yo soy Zuni y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy, amigos míos, los he traído hasta el barrio de Tepito, porque vamos a ir a ver cómo se fabrican los guantes de box. No perdamos más el tiempo, acompáñenme. Ya nos encontramos aquí en el taller de boxeo para mostrarles cómo es el proceso de la fabricación de los guantes de box. Vayan a conocer este bello proceso. Primero lo que tenemos que hacer es, como mencioné anteriormente, es checar el cuero, que no tengamos ninguna imperfección. Lo que se hace es estirar la piel y también lo que podemos hacer en este caso es utilizar un pedazo de espuma para lo que te mencionaba, que era expandir un poquito la piel. En este caso, pues el cuero se ve limpio, no es necesario checar con la espuma. Y lo que yo utilizo son unos moldes que son de metal y les ponemos unos imanes para que estos no se muevan y yo los pueda cortar con cuchilla. Esto lo que hace es acelerar el proceso porque antes todo el proceso se hacía completamente a mano. Primero se marcaba, es decir, se hacía primero todo el trazo y ya después se cortaba a tijera. Entonces lo que hacemos aquí es acelerar el proceso de fabricación. Miren amigos, esta es la parte superior del guante, eso es lo que va en la parte de arriba, ¿no? Y bueno, esa es la parte de abajo de la palma. La verdad es que Josué lo hace ver muy sencillo, para ser honesto con ustedes. Yo creo que si yo lo intentaría me quedaría como todo chueco. Así como cuando forras tus libretas tú solito y ya no le pides ayuda a tu mamá y te quedan todas con bolitas y con aire. Eso me pasaría a mí, pero la verdad es que lo hace ver muy sencillo y se ve muy padre. Lo que me comentaba Josué es que, bueno, los guantes mexicanos son muy queridos a nivel internacional porque se hacen de una manera artesanal. Es más o menos como lo que vendría siendo Ferrari, por ejemplo, ¿no? Que cuida cada proceso de la elaboración del producto. Y me comentaba que también tiene un olor particular el guante mexicano. Pues bueno, Josué, ¿qué sigue después de esto? Bueno, después de terminar de hacer todo el corte de todas las piezas del guante, que se conforma aproximadamente de unas 14 piezas. Posteriormente a esto se hacen lo que son las guías para el costurero, que son todas las marcas que va a necesitar para poder coserlo. Y ya que esté listo todo esto, ya se le pasa a la siguiente persona, que es quien va a coser lo que es la parte de las costuras de la palma. Aquí está lo que Josué me acaba de hacer, que son el guante, su puño, este va el dedo aquí. Este guante que es la manopla lleva su dedo interno, este es este dedo. Ok, entonces vamos a empezar con los forros. Esto también Josué ya me lo entregó junto con galletas. Aquí están sus galletas. ¿Las galletas qué vendría siendo? Las galletas es una espuma dura, de espesor fuerte. Si tú la tocas así, te das cuenta que no hay forma de que se doble. Esto es para darle fuerza al puño. Estas van internas aquí. Y esta otra galleta va para su puño. Todo esto, él me lo pasa ya, ya terminó, ya lo hizo todo. Este va aquí, adentro. Ah, ok, que responde la parte de la muñeca. Y es para el soporte de la muñeca por la parte de arriba. Entonces, todo esto es lo que lleva para hacer una producción de unos guantes. Miren amigos, aquí ya Marina acaba de terminar esta primera parte del guante. Quiero que vean algo que a mí me gustó mucho y es que todo el producto tiene, miren, una doble costura al inicio para que tenga resistencia y las costuras no se vayan a abrir. Recordemos que es un producto para un deporte de impacto y pues creo que eso es muy importante a considerar si es que quieren adquirir algún par de guantes. No, 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 no. Miren amigos, este ya es como un proceso más avanzado ya después de todo lo que vieron. Esta es la parte de arriba, la manopla y bueno, ahorita vamos a, se va a hacer la unión ya como tal. Entonces, para que veamos cómo es ese proceso de ya unir el guante. Vamos a pasar entonces de este lado. Y esto pues es para que sea más fácil a la hora de armar el guante y un poco menos tardado. ¿Viste cómo lo va haciendo? Sí, claro. Y ya lo hace de forma automática. Va tomando como esa rugosidad característica del guante, ¿no? A esto le llamamos plisados. Ya queda completamente arrugada. Y ahora sí ya está lista para montarla en la otra parte, que es la parte de la mano. Y ya está lista para montarla en la parte de la mano. En un porcentaje del 100%, ¿cuál dirías que es este del guante? Vamos en un 80% del guante. En un 80%. Y así es como el ribeteo queda. Es como esta parte para que se vea bonito y también ayuda para que no se vean las costuras y se sientan, ¿no? Sí, es parte de la cava del guante. Entonces ya es como, pues ya casi está listo, ¿no? Ya nada más falta el último proceso, que es lo que vamos a ver ahorita para que ustedes ya vean cómo es que se finalizan y se ven listos estos guantes. Que pues la verdad se ven muy bonitos. A mí el color negro y amarillo me gusta mucho. Regresamos a donde todo comenzó con el corte de la piel. Ya con el guante casi listo para el último proceso, que es el relleno, ¿cierto? Así es. Este es el último tramo de lo que es el guante. Que es lo que es el pegado, el montado y el volteado de lo que es el guante. Pues esta parte es muy importante porque es importante que el guante quede bien pegado a lo que es la parte del forro. Porque con el sudor y, claro, con los golpes, estos pueden irse despegando y pueden crear bolsas dentro del guante y esto no puede suceder. Tiene que dar la forma, la curva. Aquí hay que tener cuidado. Así. Y ahora también la parte del dedo. Tiene que dar la forma. Se asienta. Y se corta. Así que lo último. Así ya esto es lo último. Bueno, aquí ahora lo que se tiene que hacer es voltearse la funda. Esto me ayudó con apoyo de este tubo que lo que hace es empujar los bordes. Y posteriormente a eso se mete el relleno. No se canta. Si. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La verdad, honestamente, y sí, como lo mencionábamos, o sea, no se siente cuando lo metes a la mano, cuando lo empuñas, no hay bordes que te lastimen, o sea, realmente se siente como si por dentro estuviera completamente acolchonado. No se siente ninguna costura. La verdad es que yo lo recomiendo bastante. Ahorita les vamos a platicar de las redes sociales de aquí, de los profesionales ángeles, para que ustedes los busquen si es que están interesados. Y también hablar ya de otra cosa, que es que ustedes maquilan, ¿cierto? Así es, nosotros maquilamos. Si es que ustedes quieren empezar su marca o tienen algún gimnasio y quieren hacerlo con su marca, lo podemos hacer sin ningún problema. Claro, se te cotiza y los colores o los tamaños que necesites, se te puede dar el precio y sin ningún problema, con todo gusto, se puede hacer. ¿Te parece, bueno, te parece si podemos observar como todos los... lo que tienes en stock y también a quienes les has trabajado? Claro que sí. En cuestión de a quién hemos trabajado, la verdad es que hemos trabajado con diversas marcas. Entre ellas se encuentra Novox y NoLive. Trabajamos también con un tiempo, trabajamos con sella. Nunca falta, ¿no? Quien comenta ahí que... ¿Cómo saber si son de piel? ¿Le podemos hacer la prueba a estos guantes para que vean que sí son de piel? Claro que sí. Cuando la gente piensa que no son de piel, utilizamos lo que es el encendedor para que puedan ver que no es plástico, que no se quema. Mira, si pueden observar, en ningún momento se cambia el color, ni se arruga, ni nada, queda completamente liso. Ahí está, amigos, esa es la prueba para que ustedes ven que sí, en efecto, es 100% piel genuina. Y, pues bueno, ¿qué te parece si vamos a checar el stock que tienes para que la gente también conozca más de sus productos? Claro que sí. Valeria nos va a enseñar como toda la gama de los guantes que tienen aquí. ¿Qué nos puedes platicar de estos? Estos son los guantes que tenemos de forma... Pues ya lo que estamos produciendo ahorita, pues este, por ejemplo, es un guante de 14 onzas, es piel... Son pieles colores básicos, que es, por ejemplo, el azul, con colores metálicos. Va a ser la tipografía que tú quieras, este... Ya sea un logo, un estampado, este... Un nombre, el nombre de tu gimnasio. Aquí, por ejemplo, vemos caretas, ¿no? Que esta es la careta con pómulos. Careta de pómulos. Esta es una careta para... Olímpica. Olímpica, ah, es que no sabía. Ajá, es una careta olímpica. Para que ustedes vean que también ellos maquilan... Ya no los veo por aquí, los que habían maquilado para... Para... Ah, sí. Sí, mira, tenemos este par. Bueno, este es uno que nos quedó allí de, digamos, de muestra. Pero, bueno, en este caso nosotros fabricamos, maquilamos en este caso guantes para no box y no light. Entonces, si ustedes están interesados en maquilar o crear una marca de box y no saben cómo hacerlo, pues creo que Profesionales Ángeles, hermanos es el nombre. Ajá. Aquí les voy a dejar en la pantalla los números, los números para que ustedes se puedan contactar con ellos. También, pues bueno, como este mensaje no nada más está destinado como para el público nacional o los emprendedores nacionales, sino también para los extranjeros. Me comentaba tu hermano que han trabajado con gente fuera del país, eso también, ¿cierto? Sí, así es. De hecho, tenemos diferentes clientes a los que igual nos han pedido hacer su... Ahora sí que guantes con su propia marca. Han habido varios. Hemos mandado a España, a Dubai, a... Bueno, a diferentes países que... Personas que nos han contactado y sí les hemos podido hacer el equipo así como ellos nos los piden. Ya los vimos aquí, pero... ¿qué te parece si los vemos en acción? Me mencionabas algo de un gimnasio. Sí, si les gusta, pues podemos ir al gimnasio para que ahora sí que vean ya el equipo para que esté, para que pues puedan comprobar el confort y qué tal. Ahora sí que ustedes nos den su opinión. Bien, amigos, nos invitaron aquí a pasar al gimnasio. Es privado de la marca Profesionales Ángeles para que también podamos ver un poquito más de sus productos, como por ejemplo, esta bola que no sé cómo se llama. ¿Esta cómo se llama? Bola óper, para practicar óper, ¿no? El costal de lona aulada, me comentan, que también lo trabajan y pues bueno, puedan hacer sus cotizaciones. Esta es la famosa pera. Nadie se puede meter con Valeria porque nos puede ir muy mal, nos puede ir muy mal. Me gustaría mucho decir que aquí Valeria, tanto como Josué y también su padre y su madre han mejorado el proceso para la elaboración del equipo de boxeo, el cual ustedes ya vieron. Y me gustaría invitarlos a que si ustedes están interesados en comprar, adquirir equipo para su gimnasio, si quieren crear una marca y maquilarla, ellos son la opción. Son la mejor opción que he encontrado para ustedes. A mí me gusta mostrar siempre lo mejor que tiene esta ciudad para dar y creo que Profesionales Ángeles son unos de ellos. Entonces, ¿algo que gusten agregar, chicos, para despedir este video? No, pues principalmente agradecerte por el tiempo que te has dado de mostrar nuestro equipo, que esto es una tradición familiar, que la mostramos con mucho orgullo y con mucho cariño, porque de verdad esto es algo que nos apasiona a todos nosotros. Y pues nada, los que quieran acercarse a nosotros, si necesitan equipo con todo gusto y con toda confianza, pueden comunicarse con nosotros. Y pues nada, aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio y también pues compartir todos los procesos, cómo han mejorado, cómo hemos podido hacer una evolución considerable en cuanto a cómo era anteriormente y cómo es ahora. Y bueno, pues compartir con ustedes que pues somos muy comprometidos con nuestro trabajo y pues siempre buscamos dar lo mejor para nuestros clientes. Pues bueno, amigos, esa es toda la información por el momento. Espero que en el futuro volvamos a grabar algo, si es que es que salga por ahí. Yo soy Zuli, espero verlos por aquí de nuevo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!